Muy bien, ahí está el heredero. ¿Cómo es? Joven, fuerte, dinámico, técnico, en contabilidad, y ya ha hablado de la cárcel. Estoy perdido. Abarazare, abarazare. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Papá! ¿Qué es mi heredero? ¡Edoardo! ¡Pobre papá! Quería suicidarme. ¿Qué va, mujer? Es que tengo sed. La emoción me ha dejado la garganta seca. ¿Quiere que le traiga agua mineral? No, vaya a acompañar a ese joven. Mientras yo busco con mi hija y con don Nicolás la manera de salvar mi honor. ¡Vamos, hombre, vamos! ¡Helena! ¡Carlos! Nada de Carlos. Javier Bullón. ¿Javier, por qué? Ya te lo contaré. Para todos aquí, yo soy Javier. Pero ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Trabajar. El tío de Javier me recomendó a su socio, don Eduardo. Es verdad, ya me acuerdo. Elena, cuánto me alegro de verte, ¿y tú? También. ¿Pero de dónde sale? Ya ves, he venido del pueblo. Del pueblo. ¿Cómo me gustaría volver allí? Pero no puede ser, tengo que trabajar. Pero mañana no trabajarás, es domingo. Mañana estoy de guardia. Vaya por Dios. Oye, a propósito, ¿por qué no me inscribiste? Fuiste tú el que se marchó primero. Así es verdad, debes comprender, Elena. Estuve fuera estudiando. Pero si hubiese tenido tus señas... Hubiera sido igual. Te conozco muy bien. Ahora vamos a recuperar el tiempo perdido. Ay, mi querida Elena, no sabes lo contento que estoy de verte. Déjame darte un beso. No, 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 pluma al viento. Yo no beso sin amor. ¿Qué cosas dices? Un consejo tuyo. Me lo diste una vez cantando. ¿Te acuerdas? No, 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 no. No, 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 no. Lo he pensado mucho tiempo. Pero no fue mi decisión. Si digo lo que siento, no es de encontrar mi corazón. Ni con el ruido ni amenaza. Es decir, yo no la caza. No, 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 no. Prefiero yo. Tu amor me mata, 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 mata Yo digo lasta, 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 lasta Y me di, lasta, 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 lasta Cuando quiero iris a la otra Cuando siento que no me quiera escuchar Ni enamorar, ni conquistar, ni canelar, ni recordar No, no, no Ya te besará nunca más Y no quiero oír mi cantor Y aunque le digan lo que quieran No besará ya nunca más, no No besará ya nunca más, no Y si fuese el principio artista No me querrías tú a mí Por error, no está tan lista Ni, no, 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 ni a mí Ni despreciarme a mí No quiero estar enamorada Pues has de ser muy despreciada Sostengo la palabra dada, dada, dada Del amor Nada, 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 nada Ya no besaré, no besarás nunca más Yo no quiero oír mi cantor Ni pena que no me quiera escuchar Ni enamorar, ni conquistar, ni canelar, ni recordar No, 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 ya no besaré Ya no besarán nunca más Yo no quiero oír mi cantor No, 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 ya no besaré Ni enamorar, ni conquistar Ni canelar, ni recordar No, 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 no Mira El señor Bullón, sin duda Exactamente, Javier Bullón Ana María Pardillo Oh, encantado, señorita La verdad es que esta farmacia O...